Algo muy común que suele suceder cuando nosotros buscamos aprender a utilizar una herramienta de un campo de trabajo que es completamente nuevo para nosotros, es que solemos frustrarnos por encontrarnos con diferentes factores que nos desmotivan a querer aprender dicho programa. Ya sea porque consideremos que el programa o software es más complicado de lo que parece, o porque consideremos que no vamos a tener el tiempo disponible para poder practicar y aprender lo que se necesita, pero creo que todos estamos de acuerdo en que no hay nada más desmotivante que cuando queremos aprender a utilizar un programa, nos encontramos en que casi la gran mayoría de estos requieren de una licencia, la cual muchas veces suele ser bastante costosa. Así que en esta ocasión te traigo 7 programas gratuitos si buscas incursionar en el mundo del diseño y modelado en 3D. Hola que tal, nuevamente estamos en un video más donde hablamos de diferentes temas profesionales, y específicamente del mundo de la industria o de la carrera de ingeniería industrial. Aunque si te gustaría que habláramos de otro tema, puedes ponerlo en los comentarios con toda confianza, créeme que en algún momento estaremos atendiendo tu petición. Y en esta ocasión traemos 7 recomendaciones de software para las personas que quieran entrar en este mundo del diseño y modelado en 3D. Sabemos que existen varios programas que son muy útiles, muy prácticos, pero la gran mayoría de ellos requieren el pago de una licencia, pero en esta ocasión traemos 7 interesantes opciones que son completamente gratuitas para que puedas dar tus primeros pasos en este mundo del diseño y modelado. Como paréntesis, algunos de estos programas que voy a mencionar sí tienen costo de licencia, pero manejan versiones completamente gratuitas siempre y cuando no sea para usos comerciales, sino para usos personales o con propósitos educativos. Yo soy Luis Ochoa y te invito a que me acompañes en este importante y muy interesante video, que estoy seguro te será de muchísima utilidad en tu campo profesional. Sin más que agregar, comenzamos. Número 1. Blender. Blender es un software de código abierto y gratuito que ofrece una amplia gama de herramientas para modelado, animación, simulación y renderizado, entre muchas otras funciones. Incluye un motor de renderizado bastante avanzado y cuenta con herramientas para escultura digital, animación 2D y soporte para realidad virtual. Este software es ideal para personas que busquen incursionar en la animación 3D y aunque puede ser utilizado de manera industrial, este software es ampliamente conocido por ser una de las herramientas más utilizadas por diseñadores de videojuegos. La comunidad activa y los numerosos tutoriales disponibles con los que cuenta este software lo hacen bastante accesible tanto para principiantes como para avanzados. Número 2. SketchUp Free. Esta es la versión gratuita y basada en la web de SketchUp, un programa que es ampliamente conocido por su facilidad de uso, pero especialmente por el impacto visual que generan sus modelos y diseños. Este programa es reconocido por sus herramientas intuitivas de modelado, su amplia biblioteca de modelos prefabricados en 3D, que pueden ser utilizados para hacer representaciones aún más realistas y además cuenta con una opción para crear y compartir los modelos que realizas en línea. A diferencia de otros programas que son más enfocados en la creación de objetos o piezas específicas, este software es más utilizado por su orientación al enfoque arquitectónico, al ser empleado principalmente para el diseño de estructuras e interiores, por lo que es considerado por muchos como un programa perfecto para principiantes y profesionales de áreas como la arquitectura, diseño de interiores e ingeniería civil. Número 3. Tinkercad. Tinkercad es una herramienta de modelado 3D en línea, muy fácil de usar y diseñada especialmente para principiantes con poca o nula experiencia en este campo. Tinkercad es un software con un enfoque más educativo que industrial y además cuenta con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, lo que la convierte en una herramienta más amigable que el resto de programas de diseño que existen en el mercado. A pesar de que este software al estar enfocado a personas que no cuentan con experiencia en diseño o modelado, pudiera parecer menos profesional, pero también cuenta con opciones para crear circuitos y programar microcontroladores, además de la posibilidad de exportar modelos para impresión en 3D. Este programa es ideal para proyectos educativos y para quienes recién están comenzando en el mundo del diseño en 3D. Número 4. FreeCAD. FreeCAD es un software que a diferencia de varios de los enlistados anteriormente, donde podemos armar nuestros modelos mediante una interfaz amigable e intuitiva, este se basa en un modelado paramétrico. En otras palabras, nosotros vamos asignándole valores y medidas a los diferentes parámetros que componen a las piezas u objetos, por lo cual este software está más orientado al diseño técnico y de ingeniería. FreeCAD es de los pocos software gratuitos que busca estar a la altura de programas comerciales de licencia. Este programa cuenta con herramientas para diseño 3D, creación de planos en 2D, modelado de piezas mecánicas y simulación de estas. Al ser uno de los programas gratuitos que busca estar lo más completo posible, la curva de aprendizaje es más alta, pero es bastante recomendable para proyectos complejos debido a su potencia y capacidad. Número 5. Fusion 360 Versión Gratuita Esta versión de Fusion 360, el cual es un reconocido producto de Autodesk, es un software de CAD CAM que combina herramientas de diseño 3D, ingeniería y manufactura. Como la gran mayoría de software de diseño en el mercado, emplea el modelado paramétrico, y además puede realizar análisis de simulación de piezas u objetos. Este programa cuenta con herramientas de diseño colaborativo y características específicas para el diseño de productos. La versión gratuita está disponible para estudiantes y aficionados para su uso personal. Y aunque esta versión gratuita cuenta con algunas restricciones, sigue siendo una excelente alternativa para ingenieros y diseñadores de productos que buscan una solución integral para todo el proceso de desarrollo. Número 6. OpenSCAD OpenSCAD es un software de modelado 3D basado en programación donde los modelos se crean escribiendo código. Sí, sé que no es la forma de trabajo más amigable precisamente, pero a su vez es una interfaz que es ampliamente preferida por aquellos que les encanta trabajar con el tipo de modelado paramétrico, donde pueden trabajar más enfocados en el aspecto técnico que en lo visual. Cuenta con una interfaz sencilla que recuerda a los viejos programas de simulación CNC, pero que eso no te confunda, ya que este programa es bastante completo y sencillo de utilizar, repito, si es que te gusta trabajar en este tipo de entorno más técnico. Y además, este software permite la creación de modelos precisos y complejos mediante scripts, lo que lo hace ideal para proyectos que requieren precisión. Y cerramos esta lista con ZBrush en su versión Core Mini, un producto de Pixologic, el cual es una herramienta de escultura digital que permite crear modelos en 3D de forma intuitiva. Centrada en la escultura orgánica de los objetos que buscamos modelar, cuenta con una interfaz sencilla, además de herramientas de esculpido, texturización y soporte para exportar modelos para impresión en 3D. ZBrush Core Mini es ideal para personas que busquen entrar en una faceta del modelado 3D más artística y que desean explorar la escultura digital sin todas las complicaciones técnicas que conllevan prácticamente la gran mayoría de software que podemos encontrar para este campo de diseño y modelado industrial. Puedes descargar este programa de forma gratuita, siempre y cuando su uso no sea para fines comerciales. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad para que puedas mejorar en tu campo profesional. Si este video te gustó, te agradecería muchísimo que lo compartas, me regales un me gusta y te suscribas al canal. Créeme que eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido. También, si te gustaría apoyar a este canal de una forma mucho más directa, puedes unirte a la comunidad de miembros, puedes conocer más información de las membresías que tenemos en el canal, abajo en la sección de unirse. Con cualquiera de estas membresías nos apoyarías muchísimo a crear más y mejor contenido. Sin más que agregar, me despido de momento y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!